Patricia Donoso emprende una campaña contra Sálvame, el Titanic, se va a hundir. Patricia Donoso aprovechó su entrevista en el podcast Ele Elegido para cuestionar a Sálvame. En la charla con el maestro Joao, la abogada pronóstico el fin del magazine de Telecinco, es el Titanic, se va a hundir. La letrada residente en Miami se convirtió en una figura mediática después que en el programa presentado por Jorge Javier salió a la luz su supuesta amistad con Ortega Cano. La entrevistada explicó que comenzó a sentirse muy incómoda cuando en Sálvame la criticaron. Patricia Donoso ha reconocido que le sentó muy mal que el programa haya investigado a su familia. La abogada afirmó que en un primer momento el magazine le dio veracidad a su testimonio porque la había llevado al plato. Sin embargo, Patricia Donoso recordó que una semana después en Sálvame comenzaron a cuestionarla y a quitarle importancia a su testimonio. La invitada del maestro Joao ha calificado como el viernes negro el día que vio como en el magazine estaban hurgando en su vida privada. La entrevistada comentó que intentó sonreír cuando en Sálvame hablaron de su vida aunque reconoció que en ese momento vio a David Valdeperas con mucho odio. La abogada subrayó que en el programa producidor por la fábrica de la tele la desprestigiaron a pesar de que una semana antes había sido su aliada y su reina. Incluso Patricia Donoso expresó que Jorge Javier Vázquez también estaba incómodo durante el viernes negro en Sálvame. La letrada residente Miami afirmó que el presentador del magazine deseó que ella abandonara el programa porque sabía el daño que le estaban haciendo. Durante la entrevista del maestro Joao, Patricia Donoso reconoció que no entendía por qué Sálvame la estaba cuestionando a pesar de que le dijeron que gracias a ella había subido la audiencia. La invitada de él elegido reiteró que muy pronto iba a ser el final del programa y lamento una hipotética cancelación del espacio televisivo porque unas 200 personas dependían del mismo. Finalmente Patricia Donoso sugirió al director del magazine David Valdeperas que se disculpara por su comportamiento durante su estancia en Sálvame. Cabe recordar que la abogada se convirtió en una mediática después de un directo con Sálvame para hablar de su presunta relación amorosa con el viudo de Rocío Jurado. Ese día la invitada hablaba desde Estados Unidos y una semana después acudió al plato del programa de la cadena de Fuencarral.